Cada año el gobierno de Estados Unidos destina a la disidencia cubana 20 millones de dólares. Un documento fiscal de la Fundación Nacional Cubano-Americana muestra el sistema de triangulación empleado para camuflar esta operación. Esta entidad de la ultraderecha de Miami es una de las que recibe nominalmente las subvenciones, que después canaliza a colectivos de la isla, como las Damas de Blanco y sobre todo la organización Unpacu, que recibe 100 mil dólares anuales. Que a nadie extraña que sus líderes aplaudan cada nueva sanción económica de Donald Trump contra el pueblo cubano, mientras ellos viven de las subvenciones imperiales.